Una vez más lo vemos a Jorge Giacinti, figura en el equipo continental de San Luis y en el mountain bike figura de GT. Bueno acá les voy a explicar un poco de la bicicleta, bueno de mi marca que es GT, es una marca americana, está toda hecha en fibra de carbono, bueno la ventaja de la fibra de carbono es que absorbe más los golpes y eso y no se nota tanto en el cuerpo. Giacinti tiene la particularidad de tener un tripe triángulo como se le dice, que las vainas traseras terminan así, para que sea más rígida la bicicleta en esa parte. Bueno tenemos la bicicleta de mountain bike, tienen freno de disco, esta en particular tiene un grupo Shimano de 10 velocidades y bueno vamos un poco para adelante, para este tipo de carrera le pusimos una horquilla de carbono pero rígida, normalmente en el mountain bike se usa con suspensión, pero como dije para este tipo de carrera era más conveniente una horquilla rígida, también tiene freno disco delantero, tenemos un manubrio también de carbono para que sea más liviano y también para que absorba mejor las vibraciones, bueno por esta tenemos pedales automáticos de mountain bike que tienen la particularidad que del lado donde uno los pise la zapatilla traba y bueno el resto las ruedas tienen la particularidad también de no tener cámaras, son ruedas túbeles y tienen un líquido adentro que son antipinchazos que llegan a tapar hasta un orificio de 5 milímetros.